Música Para algunos es solo una calle empinada, una feria y una plaza con catedral. Para algunos manizales es solo una ciudad pequeña entre las montañas. Pero qué tal sería levantarse un día y sentir que no se sale por la puerta, sino que se puede salir volando por la ventana. Y abrir los brazos sobre manizales y alcanzar los bailarines más altos del mundo. Que te cuenten secretos mientras bajan bailando por la avenida Santander. Qué tal aterrizar en la plaza de Bolívar. Perderte entre un millón de estatuas que respiran y enamorarte de una de ellas. ¿Cómo sería esconderte bajo la capa de un mago y caminar con él hasta el parque Los Yarumos? Donde la historia de Tomás Carrasquilla se grita de boca en boca. Y las palabras que vuelan por ahí se te pegan a la piel. ¿Qué tal bailarse a manizales con zapatos rojos y aplaudir a calle 13 y los corraleros con guantes blancos? Aplaudirlos sin parar, con flores en la cabeza, por una semana seguida. ¿Qué tal estar en la ciudad que se volvió grande, en esa que se volvió mundial, porque vinieron de todas partes a verla y a quererla, y todos se quisieron quedar? Y lo mejor es que ya nunca más diremos qué tal, porque ahora es una realidad. Manizales va a renacer y se va a hacer escuchar, porque vuelve el Festival de Teatro de Manizales, con más fuerza que nunca. Será el evento cultural más grande de Latinoamérica, y este año en su escenario principal estará en la calle. Será una gran fiesta, para que millones de jóvenes vivan al máximo la cultura y la palabra. Así la próxima vez que suene, hay manizales del alma, será el mundo entero el que se pare a cantar. Festival de Teatro de Manizales, la calle es el escenario.